El Negrito Rosado 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 Se cree que el primero que pudo haber grabado esta música fue el maestro Abel Antonio Villa En la llamada música vallenata se habla de cuatro géneros, cuatro estilos El paseo y el merengue son los pases de cuatro cuartos o menos y la puya y el merengue ya son más rápido de 6 octavos Para usted, que ha tenido toda su vida un poco la historia de la cama vallenata, aquí tenemos hoy a Pablo López, el NAR, el suyo maestro, como los galleros de San Santo y el NGAPAS y la divertida de los hermanos López del Cesar ¿Cómo se generó esto? Porque yo iba escuchando un paseo vallenato, eso hay una fiesta ahí como de un día de... Esa es el proyecto del paseo. ¿De dónde sale el golpe de la base de un paseo vallenato? Bueno, eso, la base vallenata es como si fuera el bajo, como si fuera el bajo con escalilla. Vamos a analizarlo así. O sea que acentúa el cuarto tiempo. Pero el bajo, recordemos que fue introducido después por Alfredo Gutiérrez. Ya primero existía la caja. Claro. Pero entonces, fue que el bajo se adaptó al corte de la caja. Ahora sí. Ahora sí, sí. Estamos hablando... bueno, claro no tenemos el instrumento aquí, pero podríamos hacer pa pa pa. El pa pa pa. Y ahí ¿cómo le llaman ustedes? Revuelos, rraphiques. Es el cerrado, el cerrado de la caja. Ah, el cerrado de la base. Sí, sí, sí. ¿Y qué era el...? ¿No me expliquen? ¡Tá, no! ¡Tá, cá, chiqui, cá! Y el canteo. ¡Tá, tá! Dije que aquí el maestro habla de canteo. Ese término se utiliza en los tambores de amarre. Canteo, bajoneo. O sea que la caja vallenata tiene relación con la música tradicional del Caribe Colombiano. Sí, señor. Es lo fuerte. Canteo. O sea que va en la... en la... en la... en la... en el borde. El canteo, el borde. Sí, señor. Bueno, ahora, con relación al son. En el son se caracteriza un poco los botones del acordeón. Pero también la caja va... va a cantar. El canteo. ¡Tá, tí, tán! A tiempo, ¿no? ¡Tá, tí, tán! Bueno, pero ¿quién inventó ese estilo de la música? Yo creo que está la piel. Bueno, eso... Estamos hablando de Pablo Loco. El maestro Pablo Loco, pero cuando eso... Pero antes de los actos, de los actos, de los hombres, de los maestros. Grandes, cajeros, pero ellos inventaron eso. El son, el paseo, y el merengue. El merengue no era tan rápido como ahora. Sí, sí, sí. Entonces, ya la furia estaba volando. Un bajo rápido. Pero ahora es así. Bueno, como nos están viendo, amigos del canal de YouTube, cuéntenos, maestro, para usted, ¿qué diferencia hay entre un canteo arritmático y un metrico? Bueno, no metrico, sino arritmático, entre un color, un merengue y una furia. O sea, ¿qué hace en la caja? En la caja es que tienen que ir más lento y es... Y es como si fuera una furia dentro, cuando la caja va a cerrar. La sabrosura, la sabrosura, la sabrosura. Esta es la base de qué? Del merengue, el merengue. Entonces, cuando hablamos de base del merengue, estamos hablando de... Y la sabrosura, la sabrosura. ¿A qué le llamamos sabrosura? ¿Qué es sabrosura? ¿El merengue? ¿El acento? O sea que lo que nosotros en la salsa llamamos mambo, es como en el vallenato le llaman sabrosura todo. Sí, señor. Ahora habíamos de la puya. La puya, sí, es la más rápida. Pero es la misma base, pero es más rápida. Pero cuando en la caja llevan al paro, lo mismo que va a ser raíto, tú también. Pero la sabrosura de merengue siempre es tu que quita. O sea que podemos decir que generalmente no siempre. Cuando va al cantante, uno va haciendo la base y ya cuando va a la parte del acordeón, que ya son los picos, se abre una. O sea que podemos decir que entre el merengue y la puya, vallenata, lo que diferencia un poco es el tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el solo de la caja en la puya, tengo entendido que lo hizo en el año 72 el maestro Pablo López. Y que se hizo aquel grado, lo descalcitaron. Eso es un solo. Sí, señor. Y eso pudo haber sido influencia del jazz porque la música vallenata no había solo. Y eso quedó establecido en el festival de la leyenda vallenata. Bueno, maestro, ya agradeciéndole para usted quiénes han sido los mejores cajeros de la puta vallenata. Es difícil esa pregunta, pero hay muchos. ¿Resume? O sea, muchos. El maestro, unos cuatro, cinco. Cinco. El maestro Rodolfo Tantilla. Ah, Rodolfo Tantilla. El maestro Rodolfo Tantilla. Tito Cactillo, como te dicen, ¿no? Es una dinastía. Es una dinastía. Oh,요. Tantilla. Ah, Gorote. Bueno, a mí es lo que hayan comprobaciendo. Con ustedes, estamos aquí entre colegas de hoy. Para usted, personalmente, ¿a usted cree que esta música que llamamos vallenata hoy en día es un maestro. Ahí se es más que lo que hoy en día llamamos departamento de la Uribe, o sea, de la provincia. Más en el Cesar, con el de Cajdalena, con el maestro. Es un rebondillo de todos los departamentos, de toda la Colombia. Sí, sí, sí. Desde arriba, porque uno dice, no, que Valle del Parque, ahora la diferencia es que la Guajina del Parque, pero prácticamente casi en los años. Consuelo Araújo Noguera, yo en la televisión, ya escribió, no sé en qué año, yo tengo un tema de un libro, que se llama Vallenato. Y ella hablaba ahí de Vallenato, Bajeros, que escribió Magdalena, Vallenato, Bajeros y Vallenato, César. Muy bueno, hoy en día esta música ya es internacional, es nacional, es lo mismo, ya es prácticamente como Colombia, es la música, es el mundo, pero ya también a todas. Sí, sí, Vallenato. Y Vallenato, acá, y lo que viene a Bajeros. Bueno, Ernesto, ¿qué es eso de lo que está pasando ahora y que lo vamos a identificar? Porque cada música hace su nueva encuesta, y se llama Pablo César. Ahora se hace una nueva ola de infusiones. Prácticamente podemos decir que, hoy, en este año 2019, ya poco a poco graban ese Vallenato tradicional de merengue, de merengue, de chicas, porque hacen infusiones y hacen mucho más. Lo que están haciendo ahora para la juventud, y es algo bueno porque el Vallenato va evolucionando, va evolucionando, y las cosas, tenemos que creer en la nueva encuesta, tenemos que creer en todo esto. Lo que está pasando, porque siempre es la base de las personas que hacen un Vallenato, pero el Vallenato también toca el toque, toca el toque moderno. Claro, el toque moderno, por eso que el amor de Vallenato siempre va por arriba. Bueno, y volvamos otra vez a su experiencia con Carlos Viva. ¿Cómo es un ensamble? ¿Cómo es un ensayo? ¿Cómo se hace una preproducción? Cuéntenos un poquito de su experiencia con Carlos Viva y los demás músicos, que somos pasivos de su proyecto. Oigan, el maestro, el patrón, tiene con él, tiene con su cabeza. Sí, sí, sí. Él es el producto de él, de todo. Él dice, yo quiero esto así, yo quiero que hagan esto así, porque el del bajo me acerco. y por eso es el tipo de nosotros hacer. El tema de el Vallenato, el Vallenato, las cumbias, el rote que me gusta. Entonces, la música no es buena. La música no es buena. Todo lo que hacemos, el mundo publicando. Él nos dice, bueno muchachos, la caja va así, yo quiero esto, porque el del bajo me acerco. a veces uno no cree las cosas, pero cuando estamos, lo que tienen, vea, eso me lo juro. Bueno, yo voy a hacer un comentario, muy respetuoso, porque no se usa más, yo soy maestro, Carlos Pires, no somos amigos, no somos amigos, una ratita, voy a hacer un comentario, y bueno, todos en Colombia, conocimos a Carlos Pires, en la década de los años 80, aquí en Bogotá, y Carlos era, la artesanera más rockera, participó una telenovela, nosotros lo conocimos, llegó la novela Escalona, y a raíz de eso, bueno, se convirtió, un momento a otro, no sé, el abanderado de esta música, podríamos decir, que también cambió, como la historia de antes, el abanderado, él empezó con Cáceres, ¿que dice? pero, lo que ahí es el imaginato, por lo de la novela, no es cuestión, eso ya, fue el gran, es más, nadie creía, el imaginato, el imaginato, nadie, el imaginato, çaque a Carlos Pires, el dato, la naturaleza tiene su mérito, mi señor, yo supe, yo supe, Bueno, yo supe, estaba aquí en la fiesta de colegas, yo supe que con tres, no sé si estaban en un cacho con conversaciones, pero no sigue serían, que se reunían en la Sierra Nevada, que llegaran como un trago de rumbo. ¿Cómo era eso? Lo mismo decía, el patrón siempre reúne a todos, vamos a hacer esto, esto, yo quiero hacer algo así, que salga súper bien con la percusión, con la harmonía, con todo esto. Sí, sí, es el propio, entonces salgo ahí, como van elaborando eso, vamos a probar, sí, también, oye, podemos ver que no suena así, sí, pero, 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 pero él siempre, todo le pega a los tres. Bueno, si ustedes, ¿cómo hacen los tres? ¿Cómo se hace el disco ahí? ¿Cómo se hace el disco? 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 Digamos que se lesiona el disco, entonces van ensayando para ver cómo queda, o cómo se suena el disco. Se sale ya, os he venido como van a hacer la presentación, la presentación. Esto yo quiero esto así, que el teclado, que empiece el teclado el primero, que empiece la guitarra, que esto lo quiero así, después quedo yo solo, cantando, y ahí seoma la canción. Claro, claro, el director musical y hacemos todo como él es el albú. ¿Ustedes hace Afortes o Carlos de la Cabana? Sí, él es el que hace todo. ¿La experiencia ha sido buena? Muy, súper buena, súper buena. Súper bien, muy ecológicamente. Gracias a mí. Él tiene su estudio, graba con todos. Bueno, sí, sí. Tengo el hijo en su estudio y grabando todos los estudios. Bueno, entonces estamos con el negrito Rosado, popularmente le dicen Alfredo, Alfredo Rosado. Sí, sí, señor. Pues hombre, yo lo ve y siempre es un amigo, pero se ve que es una gran persona. Quiero felicitarlo, maestro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, ahí seguimos aquí en la fiesta de asiento. Muchísimas gracias a todos.